Digamos otros asuntos porque se registró un incidente en la terminal de El Rosario del Metro. Las autoridades reportaron saldo blanco debido a que no ocurrió en trenes que estuvieran dando servicio a los usuarios. Este es el reporte. El martes 24 de enero se reportó un nuevo incidente en el Metro de la Ciudad de México. Esta vez ocurrió en el taller de la terminal El Rosario de la línea 6, donde el vagón de un tren se ladeó en las vías del patio de maniobras. No se reportaron lesionados y no se afectó el servicio a los usuarios. Las autoridades del sistema de transporte colectivo negaron que se tratara de un descarrilamiento. Personal del Metro acudió de inmediato a atender la situación. Y técnicos de las áreas de material rodante, instalaciones fijas y transportación acoplaron el vagón y luego de colocarlo en su posición normal, trasladaron el tren a un garage. Además, se dio aviso de los hechos a la Fiscalía de Justicia Capitalina para iniciar una carpeta de investigación. Y también se informó al área de investigación de incidentes relevantes del Metro. Atenea Sánchez, Heraldo Media Group.